27 novillitos que pongo a la venta, que se pueden hacer 40 en dos corrales, 25 que se pueden hacer 40 en dos corrales, están apartados solamente por pelo, están trazados los novillos, insisto y repito, trazados, un novillo, un novillazo, la genética de Balda, toda la vida hacienda conocida y reconocida, acá lo que es la Juanita es excepcional, como siempre, hacienda que toda la vida han tenido toros, han tenido selección, han tenido cabaño, realmente un hueso, un novillo por la larga, un novillazo. 45 días de plazo, tienen rapidito, ¿qué me dijeron para ver lo que van? ¿Qué me dijeron? Uno, los dos corrales, pongo a la venta como de movida, dan con opción. ¿Qué van para arrancar lo que me dijeron? Tendría que hacer 10.000, 10.500 pesos, no sé, lo que lo quieran pagar. 10.000 para ver lo que digo yo, vamos. ¿10.000 para arrancarlo? Sí, señor, 9.500 con una obligación a los dos corrales. 9.500, 9.20, 40, 6.80, 9.600, 6.20, 40, 6.20, 40, 6.20, estoy con borrador tosate, ¿te gusta? 6.20, 6.40, 6.60, 6.40 atrás, 6.40, 1.2, 6.40, 40, ¿quién dijo yo? 40, 60 y 80 y 700, 7.20, 7.40, 7.60. Gracias, Robert. 7.40, 40, 40, 1.2, 50, 60, 70 y 80, 90, 800, 8.10, 8.20, 8.30, 8.40, 8.50, 8.60, 8.70, 8.80, 9.10, 9.20, 9.30. ¿Te lo juro que no? Te lo juro que no. 9.20 allá, 9.9.20, 9.30 te espero, seguro que no. 9.500, 9.500, 4.100 para abrigo, 9.000, 9.000, 9.000, 9.000 pesos, 9.000, 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 20, 40, 60 y 80, y 120, 40, 60, 80, 220, 40, 60, 80, 280 ya, 280, 80, 80, 80 y no venido, 280, 80, 290, 300, 310, 320, 330, 320, 320, 320, ¡Fuena más! 30 y 45 días, 1, 2 o 3 corrales, vengo acá, no, 1, perdón, 1 o 2 corrales, son 24, pues se pueden hacer 38 en 2 corrales con otro lado, 39, perdón, 39. Se pueden hacer 39 en los 2 corrales, son 24 acá y 15 al lado. Muy lindo el cartán por pelo, excepcional en los medio del corrales también. 500, 400 para arrancarlo, nuevamente dijo yo, vamos, los quiero arrancar, se van a correr, está en la plaza hecha, 8, 500, no más, 8, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 20, 40, 180, 620, no, 600 acá, 600, 600, 600, 600, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 760, 760, 760, 760, 740 acá, 740, 1, 2, 8, 740, y fue una más y fue. los 20 son los que siguen con 30 días 20 con 30 días muy lindo también los 20 que valen también 8.500 disparando 8.200 nomás, 220, 40, 60 80, 320, 40, 60 80, 420, 40, 60, 80 500 acá, 8.500 8.500, 9, 8.500 una dosis, fue nomás 8.500 y fue 30 terneras con 45 días de plazo, las negras muy, muy, muy lindas terneras atención con lo que voy a vender acá excepcionales, las negras por donde la mire clases por todos lados tienen ellas ¿qué valen para abrirla? vamos, trazada la ternera ¿qué valen para arrancarla? ¿cuántos para abrirla? ¿qué me dijeron? 45 días ¿qué valen? 6.800 valen 6.800, 6.700 500 lo arranco, vamos 100 allá tengo primero 110, 20, 30, 40, 50, 60 70, 80, 90, 200, 10, 220 que no, dos días ya 6.000, 210, 210, 210, 2, 10, y la bendiga 6.000, 210, 210 2, 20, 2, 30, 2, 40, 2, 50, 60, 70, 80 300, 120, 30, 40, 50, 60, 70, 80 410, 20, 30, que sí o que no que no, 20 ya 30 usted señora no, ya sabía 4.600, 4.620 te voy a cambiar, mira en vez de 6.000, 4.20 te voy a poner 4.600 6.000, 4.20 una, dos, 6.000, 4.20 y fueron nomás careta, mirá que linda la careta como siempre, dale una desparasitada salen como tiros, playing a primavera para vender gurros ya en febrero cuando vale, vamos que van y las caretitas ¿qué me dijeron? para abrirla 300 también 300, 250, 6.020, 40 180, 120, 40, 60 220, 40, 60, 80 320, 40, 60, 80 420, 400, 100 Cuidado, 400, 100 Si va a vendir 6.100 6.100, 6.000 pesitos por arriba 5.8 te tomo 7.100 más, 5.7, 7 y va a vendido 5.7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 5.700 Pesos 1 7, 20, 40, 60, y 80 800, 20, 40, 60, 80 920, 40, 60, 60, 60 6.020, 40 6.020 atrás 6.020, 20, 40, y 60 Y 80 Y 100, 120, 140 160, no, gracias 140 6.140 35 Son ellas, livianas Sanita, la ternera Sufrida Pasó el invierno Justito, nomás Pero está sana La ternerita ¿Qué vale? ¿Cuánto la tienen a mí? Que me dijeron ¿Qué valen estas? 6.000 también 6.500 5.520, 40, 60 6.520, 40, 60 6.520, 40, 60 7.520, 40, 60 7.520 acá 7.420 1.2 7.620, 7.620 Yo las tenía 7.620, 1.2 5.760 Y las vendí Y las vendí No hay arrepentidor 7.620, 60 7.620, 60 7.620, 60 8.620, 60 9.620, 60 10.620, 60